Ahorita una cosa ¿Nunca te has planteado tener un bebe conmigo? Es una locura ¿Por qué? Bueno, porque somos muy jóvenes aún Pero da igual, somos felices Sí, pero no para tener un bebe, no tenemos la edad ¿Y por qué no? Porque es mucha responsabilidad, Natalia No soy responsable, tú también Sí, pero tenemos muchas cosas aún para beber juntos Ay, no, yo quiero un bebe Bueno, va, déjate de tonterías Y vamos a dormir ¡Suscríbete! 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 Voy a echarme un lado mal. Dios mío, guau. Tengo una maquillita de leche, tío. Acabo de tener una pesadilla espectacular, tío. ¿Por qué? La peor pesadilla de mi vida, macho. ¿Y qué pesadilla has tenido? He soñado como que tú y yo teníamos un bebé. ¿Lo has soñado? Sí, lo he soñado. Pues, hasta creo que no es un sueño. ¿Cómo? Que creo que es una salida. ¿Qué? Un bebé siempre trae una nueva etapa y la vamos a vivir todos juntos. ¿Por qué? Sí, lo he soñado. ¡Gracias! ¿Porqué?